6 conciertos de la orquesta más antigua del país 2 de los mejores solistas del mundo Richard Stoltzman, Mika Yoshida 11 conciertos de música de cámara 4 masterclass y uno de los cuartetos más importantes de nuestro tiempo Borromeo String Quarter forman parte del Festival 2013 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa Una experiencia musical tan bella y luminosa que te resultará fascinante Visítanos en www.orquestasinfónicadejalapa.com Invita la Universidad Veracruzana